El Capitán Francisco Fernández de Contreras fundó a Ocaña el 14 de diciembre de 1570. La fundación tuvo como objetivo una vía que comunicara Pamplona con el mar Caribe y el interior del... La ciudad de Ocaña tuvo ese nombre gracias a Fernández del Bustos Natural de Ocaña en España. Los pueblos prehispánicos de esta región fueron los acaritamas y la cultura mosquito. En 1575 Ocaña fue nombrada ciudad. En el siglo XVI empezaron las colonizaciones, lo que hoy es la provincia de Ocaña, el sur del Cesar y de Bolívar. Los ocañeros y colombianos guardan un recuerdo del acontecimiento que reunió los 74 de los 108 de los diputados de todas las provincias. La convención de Ocaña fue una asamblea constituyente que se desarrolló en la ciudad colombiana de Ocaña el 9 de abril y 10 de junio de 1828. Sus principales objetivos fueron reformar la constitución de Cúcuta y resolver los problemas de la república. En ellas participaron los seguidores de Simón Bolívar, centralistas, y los de Francisco de Paula Santander, los federalistas. La iglesia catedralista del culto católico consagrada a Santa Ana fue un edificio localizado en el costado sur de la plaza 29 de mayo, Ocaña, norte de Santander. Fue creada en 1564. Su declaración fue el 26 de octubre de 1676. La institución educativa José Bío Caro fue fundada por José Bío Caro. Sus padres fueron Antonio José Caro y María Nicolás Eibáñez. La institución educativa José Bío Caro es un establecimiento educativo público establecido por el gobierno nacional. En su actualidad tiene los siguientes niveles, educación preescolar, educación primaria y educación secundaria, gracias al gobierno nacional. En su historia ha tenido algunos reconocimientos como la gran cruz de la Alcazar y este placa conmemorativa. La columna de la libertad de los esclavos es el único monumento en Colombia que conmemora la abolición de la esclavitud en el país. Está situada en la parte central de la plaza principal de Ocaña, norte de Santander. El Ministerio de la Cultura lo declaró como la columna de la libertad de bien e interés cultural el 11 de abril del año 2002. Los cuales tienen cinco anillos concéntricos que significan los cinco países bolivarianos, los cuales son Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá. En esta montaña llamada la Torcoroma, en el año 1711, apareció la Virgen a unos campesinos que estaban cortando un árbol para hacer un bebedero a las vacas. Cuenta la historia que los campesinos quedaron sorprendidos al ver que de una estilla del árbol que cortaban apareció la imagen de la Virgen María. En seguida la llevaron hacia su casa y anunciaron al sacerdote, quien la llevó en procesión hasta Ocaña. El Santuario del Agua de la Virgen es un lugar de peregrinación para los fieles católicos y un sitio turístico de singular belleza para todos los visitantes. Gracias.